Buenos días a la gente de Buenavibra, tenemos suerte, todavía no ha comenzado a llover aquí en Esperance que marcaba que iba a estar lloviendo todo el día, llovió en la madrugada, ahorita está nublado pero nos permite recorrer, de este lado tenemos West Beach que fue donde estuve surfeando ayer olas super limpias, hoy la brisa estaba un poco metida, todavía está saliendo solita hay un par de personas en el agua, qué bonita, mire ella como agarra el selfie de este lado tenemos Chapman's Point, se llega por este caminito, hoy está muy flat para surfear de este lado esta es otra parada, se llama Salmon Beach, hay un señor buscando tesoros por allá atrás está super lindo, todas las playas son azul pristine, parecen cloro, parecen piscina este es otro point de surfing, se llama Forth Beach, hay tres personas ahí en el agua, el set está bastante lento pero está más limpio que en los otros lados, acaba de salir el sol y miren qué bello es eso mira cómo se ve eres un abusador, sabías que te iban a consentir aquí tú sabías, sí, sí lo sabías, sí lo sabías, mira cómo vienes de todo, cuchi, ¿eh? pero cómo se puede ser tan guapo no, no te eches que eres muy cuchi, coño, no lo hagas, no hagas esa técnica de echarte ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? sí, coche el dios, coche el dios, coche el dios creo, lo veo, lo veo yo, algo, 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 algo lo veo, lo veo cheerful pero, ¿qué pasa? creo que no, esto es algo da mierda no dedtártl剛剛 Вы controls Esta de aquí es Twilight Beach Wow, parece mentira todo El color del agua Todavía no me lo puedo creer Son las playas más bellas que he visto en Australia Y ahora sí llegó la tormenta De la cual nos habían hablado ayer Nos dijeron va a llover sí o sí Y ha estado lloviendo desde hace un rato Ahorita paró y ahí vienen Eso que ven ahí, toda esa nube Se está acercando a donde estoy De igual manera, miren, miren qué bonito se ve Con todo y que está hiper nublado Miren lo bello que se ve Esperan sin duda Mis playas favoritas de Australia Hasta el momento Ayer estuve surfeando con delfines aquí Tipo tres delfines salvajes Surfeando al lado mío Normal, normal Esto es un paraíso Como pueden ver Vamos a tomar algo de alcohol Y las niñas están un poco emocionadas Perdieron la cabeza Ya no sé Una de las dos Y está lloviendo un montón Se está moviendo español, eh Con lo de un montón Un montón Chapado Oye tío, ¿qué pasa tío? Un buen tonel No creo que sea un video Pero yo te habla a ti A la cuenta de tres salimos el carro Y Pili se queda aquí sola Uno, dos, tres Lluvia Pili se moja Hay barro Hay barro por todos lados Puta madre Hemos llegado a Lucky Bay Brewerin Donde vamos a probar cervezas artesanales Las niñas están emocionadas Porque no han bebido en mucho tiempo Esto está súper rico Este fueguito aquí Estos son los precios Dependiendo del número de cervezas Que quieran probar También hay tours Pero las niñas no se van a emborrachar ¿Qué? Cerveza delivery Oh my goodness Hey guys, you rang before Bien, how are you? Good So you can do a seven tasting petal And you can taste all the beers we have Vamos a pedir las siete Las siete distintas cervezas que tienen Para probarlas todas Cheers guys Skippy rock, figure a way Zig zagging along La primera Es una pale ale Y es perfecta para comer con pescado de patatas fritas ¿Cuál es el nombre? Sandy Hall ¿Cómo la llamas en español? Afrutado Es que no existe porque en España Esas cervezas no son en el fruto Son asquerosas No, pues a mí me encanta Ey, estas son súper ricas Las pale ale son mis favoritas Cállate Esto está bueno Así se hace la degustación de cervezas Oye Qué abusadora que es Pero está buena Yo le daría Yes Willy Yo contigo Es que no te trae Pero te llevaría ningún sitio Sí, sí, sí ¿Cuántos puntos le das? A ver Como cerveza objetivamente Como cerveza objetivamente Como estamos viajando Obviamente no hay sexo Entonces hay que tocarse Mireya Cuando Pili y yo fuimos a buscar agua Anoche Se puso a tocarse encima De la cama donde dormimos Es de verdad lo que no En mi defensa La lluvia Estar ahí calentita Sola Las luces tenues Y dijiste que Te ponía más cachonda Saber que nosotros Podíamos llegar al carro A ver Porque estoy sola O sea Hace tres semanas Que no me toca un nombre Entonces Ningún roce de sexo Ni nada Entonces El simple hecho De que alguien pueda pillar Que soy muy Bandida Eso es lo que eres Y encima Me ha puesto la nueva regla ¿Sabes? En el coche ¿Cuál es la nueva regla? Que nos podemos tocar En el coche Si no hay nadie Solo Claro Si ya lo hiciste No Porque si tú Me ha puesto la regla Después de la regla Porque el otro día Se movía toda canela Canela estaba así Ah claro Porque es que tú Te tocaste primero Bueno Todos tenemos necesidades No Si, si Yo las apoyo ¿Cómo es que estás borracha ya? Tienes los ojos caídos No No lo No lo sabes Tienes los ojitos caídos ya Pero la otra también No te quedes atras ¡Chulo! ¡Ulala! ¡Ulala! ¡Chulo! ¡Chulo! El ojito para de mirar No es como si estuvieras borrachas Pero no somos borrachas Porque estás borracha Y me estoy contiendo Las ganas de aplaudirme Estás arriba Como pocas Poquitas ¿Cómo se ríen en silencio? ¿Eh? ¿Seven que se ríen en un cano de bier? Sí ¡No se ríen en silencio! No se ríen en silencio No se ríen en silencio Déjame probar ¡Ah! ¡Es que es un animal, tío! ¡Es un animal! ¡Tú tienes pinta de que puedes hacer viento! ¡Es así! ¡Nunca lo sabrás! 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 ¡Gracias por todo! ¡Gracias! ¡Déficitamente recomendar tu lugar! ¿Te querías que disfrutar esa bier? ¿La que te compaste? Porque no lo sabrás ¡No era tan bueno! ¡Tú tienes pinta de que no se ríen en silencio! ¡Sí! ¡Nunca lo sabrás! ¡No! ¡No! ¡Es tan buena suprime! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te ríen! 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 ¿Tú tienes que ríen? No, no, no. ¡No, no, no, no! Oye, pasame, Pepe. ¿Necesitas esto? ¡Me necesitas esto! ¡En qué coño! Tómalo. Quiero besarme. No me sale el pipi Ya, mi bella, pipi, rápido No me sale ¿Qué está pasando? No me sale ¡Salio el pipi! ¡Eh! ¿Me te ha cortado, Nelson? ¡Pelio y terremoto! Es que no me hace gracia No, a mí tampoco ¡Suscríbete al canal!